Como si no fuera suficiente el peregrinaje diario de los discapacitados, piden el paquete que aún no sería entregado. Lamentablemente nuevamente nos tenemos que estar en las calles por el incumplimiento de la gobernación en el tema del paquete alimentario, la ley 105, en la cual nos ha costado hace varios años atrás la lucha en las calles, semanas, meses, para que la asamblea departamental apruebe esta ley, que es la 105. Ya estamos en noviembre y lamentablemente no hay la distribución del paquete. Se ha trabajado en el tema del trabajo, cuáles van a ser los productos, hemos aceptado como organizaciones, como la directora del CDG, la señora Mary Polo, en la cual era un compromiso, iba a ser productos tarjeños, hemos aceptado. Iba a ser la segunda quincena de septiembre, estamos finalizando octubre, empieza noviembre, nada. Había un compromiso primero de noviembre, nada. Ahora dice el 15, el 16, en la cual tampoco, no quieren dar todos los 12 paquetes, solamente quieren darnos 7, se han caído en la licitación 4 productos, no hay el pollo, no hay el huevo, no hay el charqui y no hay el budín. Lamentablemente tiene que ir a una nueva licitación esos 4 productos, estaríamos hablando de la gestión 2019 en enero o febrero.